Melodía Melodía La melodía de la canción era pegajosa y fácil de cantar. Ritmos Ritmo Der Schlagzeuger hielt den Ritmos der Musik. El baterista mantenía el ritmo de la música. Harmonie Harmonie Der Chor sang in wunderschöna Harmonie. El coro cantaba con una hermosa armonía. Tac Compás Man can mit dem fuß im takt der Musik tippen. Puedes golpear el pie al compás de la música. Tempo Tempo Das tempo des Liedes wechselte von langsam zu schnell. El tempo de la canción cambió de lento a rápido. Text Los letreros Ich liebe es, den text meiner Lieblingslieder mitzusingen. Me encanta cantar junto a los letreros de mis canciones favoritas. Componist Compositor Beethoven Beethoven war ein berühmter Komponist klassischer Musik. Beethoven fue un célebre compositor de música clásica. Dirigent Der Dirigent führte das Orchester mit anmutigen Bewegungen. El director dirigió la Orchester con movimientos elegantes. Instrument Instrumento Die Gitarre ist ein beliebtes Musikinstrument. La Gitarra es un instrumento musical popular. Orchester Orchester Das Orchester spielte eine Sinfonie beim Konzert. La Orchester tocó una Sinfonía en el Concierto. Not Nota Jede Not auf dem Notenblatt stellt einen Klang dar. Cada Nota en la Partitura representa un Sonido. Refrain Estribillo Der Refrain des Liedes wurde mehrmals wiederholt. El Estribillo de la Canción se repitió varias veces. Solo Solo Sie führte ein wunderschönes Klavier-Solo auf. Ella realizó un hermoso Solo de Piano. Melodie 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 El Día de esa Canción está pegada en mi cabeza. Jazz 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 Musik zeichnet sich oft durch improvisation aus. Rock 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 La música rock es conocida por su sonido enérgico. Pop 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 songs son unidad y en el radio. Hip Hop Hip Hop Hip Hop Tanz passt gut zur Hip Hop Musik. El baile Hip Hop va bien con la música Hip Hop. Ballet Ballet Balletmusik begleitet anmutige Tanzbewegungen. La música de ballet acompaña a movimientos de baile grasiles. Oper Opera Opernsänger haben kraftvolle und dramatische Stimmen. Los cantantes de Opera tienen voces potentes y dramáticas. Band Banda Die Schulband spielte beim Fußballspiel. La banda escolar tocó en el juego de fútbol. Konzert Concierto Wir haben ein Konzert im Park besucht. Asistimos a un concierto en el parque. Chor Coro Coro Der Schulchor sang bei der Weihnachtsversammlung. El coro escolar cantó en la Asamblea Navideña. Acustic Acustico Er bevorzugt den warmen klang von akustischen Guitaren. El prefiere el sonido cálido de las guitarras acústicas. D J D J El DJ mezcló canciones en la fiesta de baile.